¡Suscríbete! 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 Señor productor, creo que se le atoró solo una toma ahí Rápidamente el castigo al brazo por parte del Rey Demonio Se gira para aumentar el dolor en lo que son los hombros Y ahora sí, una llave que anteriormente se conocía como los anillos de Saturno En toda su esplendor por parte del Rey Demonio Junior El misionero sufriendo los embates de este ruso Le lleva el toque de espaldas, uno, dos, no Uno nada más, un toque de espaldas nada más Y el Rey Demonio sigue ahora sufriendo los embates del misionero El Rey Demonio lo derriba El castigo rápido a la zona de las piernas Es fuerte, la verdad, el llave contra el llaveo que están llevando estos dos La verdad, ninguno de los dos está cediendo Vamos a ver cómo fluyen las acciones El misionero intentando bloquear y sí, derriba al Rey Demonio Ahora también él le va a castigar Viene con el castigo especie a cuatro a las piernas El misionero está castigando duramente otra vez Está medio enredando a su rival Llevándole a toque de espaldas Pensábamos que iban a ir la estaca india Y los dos quedan de frente Como gallitos de pelea Y la gente reconoce el labor del llaveo de estos dos Todavía sigue el encuentro, la verdad, lucha clásica Como lo que mucha gente a veces apunta El pisotón y el derribe por parte del Rey Demonio Lo lleva al centro del cuadrilátero El FTF El FTF al punto Como John Cena gana los encuentros en la WWE Aquí vemos cómo el Rey Demonio también domina esta llave Mientras tanto ahí dándose la situación de la lucha libre Cuando ahora todo se oscurece Mientras aquí el Rey Demonio Jr. está derribando al misionero Y en este momento vamos a ver qué sucede por lo pronto Ya regresa la luz al cuadrilátero de la arena coliseo de Monterrey Y ahí está precisamente la toma extraordinaria de la cámara número dos Haciendo un par de crucetas el misionero Ahora derribando al Rey Demonio Jr. en el juego de Arras de Lona Una patada impresionante Esta es la toma que tenemos a Arras de Lona En donde usted va a poder ver extraordinarias acciones Ahí está el Rey Demonio Jr. derribando otra vez El misionero y únicamente recibiendo el aplauso del respetable Aquí se saludan cual buenos vecinos, amigos Neighbors Sin embargo este le da un raquetazo Se lo lleva a la esquina El mongol le dice Pues cómo puede ser posible Hacia la esquina el mongol Sin embargo parece que esto se anima El Golden en la tercera Es lanzado Sin embargo no puede conectar O más bien no puede finiquitar Se equivoca el Rey Demonio Lo están tomando Ahí Toque de espaldas Uno, dos Se fue el Rey Demonio Jr. Le acaban de hacer un DDT Al Golden Boy lo van a finiquitar Con la de a caballo Y lo que parecía La reacción del bando de los científicos Los rudos Están ganando la primera caída Cuéntame ese ganadito Los ganadores de esta primera caída Los rudos Oye Javier, pero si los dos esquinas son rudos Misionero Y el hijo del mongol chino No, la de este lado son de las chiquillas No, los dos son rudos Rey Demonio Jr. Y el Golden Boy son rudos Mira, vamos a ver la repetición De cómo se dieron las acciones Aquí es lo que te decía Cómo viene Golden Boy Con una plancha Desde la tercera puerta En la humanidad del misionero Sin embargo Ve venir al mongol chino Esta aprovecha Se ha saciado a un lado Intentaba la plancha No consigue dominar Ahora vendría el conteo por parte del yaqui Y en este momento Es cuando se aviva el bando De los rudos Fallan en esa segadora Viene Rey Demonio Jr. Pero estaba presto Y dispuesto el mongol chino Para llevárselo con esa desnucadora Y terminar con el DDT Por parte del misionero Que fueron como se dieron las acciones En esta primera caída Mientras tanto Vamos a ver qué sucede Por lo pronto Se está diciendo Que Es el mongol El mongol chino Jr. Rápidamente haciendo frente A el Golden Boy Vimos cómo sufrieron Vamos a ver si en esta caída Pueden reponer Vemos ahí entre el público Una playera Una playera del mongol chino El público El público es la que viene Apoyar rápidamente A su luchador favorito El Golden Boy Hacia las cuerdas Pero a un mongol ahí No pues está luchando Falla rápido Y el antebrasazo Por parte del Golden Boy Va a andar al centro Del cuadrilátero Al hijo del mongol Viene el golpe de taco Lo manda el esquinero El Golden Boy Alcanza a dar la vuelta Se castiga fuerte en los esquineros El hijo del mongol Con una bota al frente Lo recibe Viene Falla nuevamente el codazo Y el Golden Boy sigue de pie El raquetazo Seca los embates Del mongol Responde de igual manera El Golden también Uno y uno Toma y daca Toma y daca Viene el taco El misionero Falla las planchas De la tercera El Golden Boy viene Con esta voltereta El castigo no Impresionante Un castigo Brillante de lo que es La suástica Y la tapatía La tapatía Creación de Rito Romero En el centro Del cuadrilátero El Golden Boy Está rindiendo A el misionero El mongol chino Junior Cayó Ante el rey demonio Que manera de llevarse El combate Más bien La caída Estos que están Del lado de los científicos Pero que también Sonidos Fuertes por parte De Rito Romero Venía el taco Y esto La falla En la plancha De la tercera Por parte Del misionero Lo llevaba a estrellarse Fuertemente Y es lo que decíamos Este amarre Que hace el rey demonio Terminándolo Con una variante De la suástica Y esto En el centro Del cuadrilátero Como terminan Los mejores combates En la lucha libre La tapatía Por parte Del Golden Boy Tremendas patadas Al rostro Por parte Los Valdés Trabajo en equipo Con la mejor coordinación En toda la ciudad Los Valdés Son de las parejas O terces En ocasiones Más temidas En nuestro estado Y ahora Haciendo también gala Castigando fuertemente Al hijo del mongol Otra vez Trabajo en equipo Viene el antebrazo Se prepara Hace el banquito El codazo fuerte Por parte del Golden Boy Tienen fuera Del cuadrilátero A sus contrincantes Impactante La manera de castigar Si La realidad es que Este hombre Está haciendo cosas interesantes Da la patada Lo dejaron ahí En la esquina Mientras tanto Se prepara El rey demonio Junior Ah no bueno Sabes que Por ahí Medio contorsionista Este hombre Porque La verdad No supe Que intentaba hacer Ahora Le da las patadas Y lo deja Fuera del cuadrilátero Cuando Oye que bien Se ve Impresionante ¿Qué le pasa al Jackie? ¿Por qué está pateando ahí A el misionero? Se supone que ambos bandos Son rudos Porque le gusta el fútbol Por eso Es la verdad Ahí está el mongol Ahí está el mongol Ahí ya lo viste Oye El Jackie está favoreciendo Mucho a los Valdez Oye que si ya viste al mongol Si ya lo vi Digo ahí está la primera fila Un tremendo azotón Que le están dando Estos que son Los Valdez Lo dejan en el centro Del cuadrilátero Mandan a correr al gol Después viene Con la guillotina Impresionante Apoyado e impulsado Por su hermano El rey demonio Vuelve a ingresar El misionero Pide que nada más uno Porque están actuando Los dos Valdez Ayudados todavía Por el Jackie Otra vez No Javier ¿Qué pasó aquí hombre? Yo no vi nada Te lo prometo ¿Cómo que no viste? Pues es que no estás viendo ¿Qué pasó? ¿Por qué te tapas los ojos? Lo que pasa es que El Jackie está muy concentrado En lo que está haciendo ¿Los dos son rudos? Los dos son rudos Ah sí ¿Sí? ¿Para qué narramos? Ya ganamos No Pero hay que narrar ¿Por qué? Pues venimos a trabajar Ya ganamos Pero como quiera hay que decir Vienen ya rápido Las equivocaciones Por parte de los Valdez Ahora está reaccionando El hijo del mongol Y el misionero Están castigando Ahora sí Dándoles una sopa De su propio chocolate Viene la plancha del mongol Al codazo Por parte del misionero Viene el trabajo en equipo Lo levantan a manera De cazadora Cuidado Front splash Por parte de este Que son El misionero Y el hijo del mongol Castigando A este que es El rey demonio El raquetazo También el misionero Uno más Por parte del hijo del mongol Otra vez haciendo gala Del trabajo en equipo Vamos a ver Si estos dos se pueden coordinar Viene la doble Desducadora Y ahora sí Castigo también A la horqueta Y tienen más que lastimado En el centro del cuadrilátero Al Golden Boy Ahí por lo pronto El Golden Boy Está doliéndose De este castigo Que le propinaron Mientras que El misionero Y el mongol chino Lo están tomando Ah no bueno Este castigo Es dolorosísimo Se llama Encierro las rodillas Y a ver como caminas Ahí por lo pronto Regresa El rey demonio Que le dice Únicamente Uno Únicamente Uno Únicamente Uno Si no Se siente así Como que ¿Qué pasa? De veras De veras Yo le si extraño A Víctor Manuel Claro que sí Digo Pero no Tiene el misionero Tiene el físico El físico Parecido Hay que buscar Una fotografía Del misionero Sin máscara Si vemos que llega Víctor Manuel Ahorita Sin bañarse Quiere decir Que era el misionero Empieza Empieza La senda De raquetazos Por parte del misionero Y el rey demonio Toma Y la verdad Muy fuerte El castigo Por parte de los dos Lo manda a correr Lo alcanza A dar la vuelta Este que es el misionero La patada Directa a la rodilla Vuelta al mundo La verdad Que castigo Por parte del misionero Ahí el misionero Le dice al público Si repite la dosis Otra vez En el juego de cuerdas Va el rey demonio Junior Sin embargo Sin embargo No sé que quiso hacer Pero lo revolvió todo Lo que sí es que Saltó por ahí Una de las mancuernas Del rey demonio Junior Que sale por encima De la tercera Quedó ahí tendido Viene Se prepara Punta fuego Impresionante Qué manera De aventar Hacia un lado El rey demonio Junior El misionero El Golden Boy Se prepara Punta El Misil Qué manera De volar De parte De Golden Boy Entre la segunda Y tercera cuerda Primeramente El lance Del misionero Dando en la humanidad Del rey demonio Junior Mientras Que vendría El mongol Este es El vuelo Por parte De Golden Boy Extraordinario Nacho Oye Fue a dar Hasta los aficionados Qué manera De proyectarlo La verdad Qué golpe Se lleva la gente De las primeras islas Cuidado Vamos a ver Cómo concluye La tercera caída El hijo El mongol Recibe con patada El rey demonio Ahora tiene ya Con un tirabuzón Sometido a este Que es el Golden Boy Cuidado Se aviva Desde la espalda De su hermano Increíble La pasada A manera de suplex Que conecta El rey demonio Falla el codazo El mongol chino No ha estado certero En este tipo De codazos Toda la lucha Falló En este tipo De castigos Ahí por lo pronto El mongol chino Es recibido Con este roquetoso Impresionante Ni Rafael Nadal Lo da tan fuerte Ahí lo están tomando El mongol Y lo van a llevar Esto es la especialidad De la casa Especialidad De los Valdés Lo van a amarrar Con el otro luchador Que es El misionero Esto se llama Special Valdés Toma Los van a rendir Ya lo tienen amarrado Lo está dominando Le aplica la cruceta Le aplica También la de a caballo Y Y Y Se rinde Se rinde Se rinde Se acabó Se acabó Se acabó Ganaron los rudos Cuéntame Ese ganadito Golden Boy Y Rey Demonio Impresionante La llave Con la que culminan Lo que son La La Esta tercera caída Mira nada más La verdad Desde la espalda Del Golden Boy Esta pasada Para el misionero Que ya estaba Apuntándose Para realizar Una plancha El Rey Demonio Se avivó Rompía este castigo Que es El que elaboraba El Mongol chino Y es lo que te decía Yo creo que en toda la lucha Falló como 5 codazos El Mongol Los vencedores De este combate Golden Boy Y Rey Demonio Y Rey Demonio Y este es precisamente La Valdez Special En donde Ambos luchadores Con una palanca Aparte una de caballo Aplicándole Castigo Prácticamente En la espalda baja Es como vencen A sus rivales Extraordinario combate Que acabamos de vivir Aquí en la arena Coliseo de Monterrey Y con esta repetición Vamos a hacer una pausa Y regresamos Con un poco más A la noche De este video